La política gubernamental que los países de la región tienen en la inversión social está rondando prácticamente de un 11 a un 14% de todo el bloque del Producto Interno Bruto de las naciones de América. De todas las naciones. Sí. Invertida en asuntos sociales. Nosotros aquí estamos por debajo de Haití. Y solamente nos supera a Haití y Guatemala nosotros en inversiones sociales. ¿Cómo es? En inversiones sociales, como política gubernamental del Producto Interno Bruto, solamente nosotros estamos superando a Haití y a Guatemala. Superamos a Haití y a Guatemala. Solamente. Solamente. De todas las naciones. No lo voy a mencionar. De América. Te voy a agradecer que no lo voy a mencionar. Porque fíjate, cuando tú hablas de un Estado que tiene como presupuesto el presupuesto poderoso que hoy tenemos. Haití tiene cuatro mil y pico. No. Haití está por... Adiós. Cuando nosotros hablamos de que teníamos un porcentaje, Haití estaba como en el ocho. Pero, no hay manera de que tú me digas a mí que después de tantos esfuerzos y de tanta calidad que se menciona, Haití lo superemos nosotros. Haití lo supera cualquiera. Ahí no hay dinero. Ahí no hay... Pero por eso que nosotros lo superamos porque lo supera cualquiera. No, pero yo lo que quiero es que me compare con países que están en propuesta de crecimiento. Como la que se dijo de 5.1. ¿Con quién? Ah, bueno. Bueno. A ver, Fabio. Bien. Entonces, en los países de la región está entre 11.9 y 14% del PIB dedicado a la parte social, del ser humano, de sus habitantes, ¿verdad? De sus gentes, de su país. Y nosotros, dijiste, estamos... En 7.9%. Solamente nos supera Haití y Guatemala. Y yo quiero que me pasen el primer gráfico. El primer gráfico. Ahí nosotros tenemos... ¿Qué es lo naranja? ¿Lo pueden ampliar ese gráfico, por favor? ¿Puede traerlo para acá, el monitor? Ese gráfico, por favor. Amplíenlo el que estaba ahorita porque estaba grande. Yo no sé si ustedes vieron el programa ayer, pero nosotros tenemos una línea gráfica muy buena. Sí, sí. Pero lo vieron ayer. Excelente. Sí, lo estaban viendo. Aquí hay una línea gráfica muy buena. Ahí se nos mandan a la pauta. Sí, sí. Ahí está el escenario de la inversión normativa de acuerdo... Educación. ...vinculada a lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, END, hasta el 2030. En educación, ya nosotros tenemos un déficit de 124.293 para el 2030. Eso lo venimos arrastrando. ¿Eso es 124.000 qué, estudiantes? No, no, millones de pesos, miles de millones. Lo venimos arrastrando. En salud, también tenemos un déficit de 24.314. Que son los corchetes que se ven entre el color... Nosotros no estamos invirtiendo en salud... El vino y el naranja. No estamos invirtiendo en salud... La diferencia. Ni el 2%. Ah, pero eso es con relación a lo que debió invertirse. Sí. Eso es muy bien. Sí, sí. Nosotros no estamos invirtiendo en salud ni el 2%. En estos gráficos, a cómo debe de ir la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y en la parte de educación, apenas se está cumpliendo el 33%. El 33 del 4. El 33% de la Estrategia Nacional de Desarrollo, apenas se está cumpliendo eso. Entonces, cuando nos vamos al otro gráfico que tiene que ver con lo que es la corrupción y la impunidad en nuestro país para que se pueda evaluar... Ahí vamos bien. Ahí es que yo quiero que ustedes me ayuden. Ahí vamos bien. Corrupción y clientelismo en el sector público según el estatus de casos. De casos. Denuncia. Según el estatus de casos. Sí, pero atención al periodo, ¿eh? Nosotros denunciamos... 98 de 2018. 98 al 2018. No, no, hay tantos años. Ah, ok. 20 años. No es en contra de Danilo. No, 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 por si acaso. Yo he para arrojar luz. Por si acaso era en contra de Danilo. No, 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 no. Esto es un ensayo, un análisis científico. No es politiquería ni clientelismo. Exacto. Y el que lo hizo malo que lo pague. Y si hay que matarlo que lo maten. Ahí está. Ahí tenemos entonces el caso de denuncia. Se denuncian... De los casos evaluados, ¿verdad? Que fue un 60.9%. 9.081 casos evaluados. Eso se evaluó. Eso se denunció. Y imputados, el 28.2% de los 9.000, imputados 1.607. Que es un 28.2%. Que es un 28.2%. Pero condena apenas 267 para un 10.9%. Ah, pero esas son condenas suspendidas. Sí, pero es que hay una diferencia entre lo que es la denuncia y la imputación. Y eso... No, no. Es lo que yo quiero que ustedes los juristas me expliquen. Porque por un lado la policía dice, nosotros lo arrestamos, la justicia lo suelta. Sí, pero ¿cómo lo arreta la policía? Nosotros tenemos reglas. Entonces... La Policía Nacional ha mantenido... Ahí es que yo quiero llevar el debate. ¿Qué está pasando con el asunto del caso de la impunidad y la corrupción? Que hay tantos casos engaventados, que hay tantos casos... Viste lo que dijo Miriam Germán con relación al caso de Odebrecht. Eso no debió decirlo porque para un juez quizá eso se veía como algo... Pero de ser cierto lo que ella dice, indudablemente, que es un caso que se presentó y es básicamente un cascarón de casos porque no hay sustancia. Ella responsablemente lo dijo. La policía sigue trabajando con el esquema viejo. El esquema viejo era que tú ibas, ponías una querella o una denuncia, el policía salía, buscaba preso al tipo, le daba dos palos, lo llevaba al cuartel... Y un fin de semana se resolvía una deuda. Exacto. O en el cuartel creaba, hacía un expediente, lo enviaba a la justicia, al fiscal, y ya el fiscal le daba la parte judicial. Y entonces ya la policía se resolvió. Ahora, ¿qué pasa? El Código Procesal Penal crea un equipo entre policía y ministerio público. El ministerio público no investiga, pero sí dirige funcionalmente la investigación. Mira, Amado, yo siempre he creído, saliendo de la policía, que la institución que se llama PETCA, en casos interesados al Estado, elabora un expediente adecuado, con una camisa adecuada a las circunstancias, para que el expediente en el camino... Sí, pero tiene obligatoriamente que auxiliarse de agencias de investigación especializadas, como por ejemplo, la Cámara de Cuenta. Ah, bueno, en cuanto a funcionarios, debe ser la Cámara de Cuenta, en principio, que es como sea estilada.